Música Hoy tenemos a Jorge Lizama de Yucatán, es muy importante el que nos ofreces como jóvenes ¿Qué lugar tenemos en tu proyecto a frente del partido? Yo creo que el PAN cuando llegó a hacer ese partido que ganó la presidencia en el año 2000 es porque logró cautivar, entusiasmar, atraer a los jóvenes Durante los 12 años que fuimos gobierno, fuimos perdiendo esta capacidad de atraerlos, de incorporarlos y el padrón de nuestro partido se fue envejeciendo Hoy el promedio de edad de nuestro padrón está cercano a los 50 Nuestro reto fundamental es invitarlos a ustedes para que participen, inviten a más jóvenes y darles todo el apoyo a la Secretaría de Acción Juvenil todo el presupuesto para que organizen eventos, para que organizen muchas actividades que puedan abrir el PAN en las universidades, en las escuelas, en las colonias Ya autoricé un presupuesto de 5 millones de pesos para becas para que se capaciten, se interesen en la política los jóvenes y sobre todo se interesen en el Partido Acción Nacional Y creo que eso es algo que tenemos que resaltar Durante la presidencia de Gustavo Madero se invirtió como nunca un presupuesto para la formación de los jóvenes en proyectos de capacitación En algo que tú anteriormente nos hacías en una plática de ver esto como una semilla Se está sembrando una semilla para que pueda germinar bien para que los panistas del presente y del futuro tengan las mejores capacidades para ser diputados locales regidores, presidentes municipales, gobernadores y hasta un presidente de la república Pero eso solo se ve cuando el amor se demuestra en presupuesto y eso es algo que se logró en tu presidencia ¡Ale, ale, 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 a